La presidenta municipal María Fritz Sierra informó que ayer el Ayuntamiento de Mérida, por conducto de la Tesorería Municipal, realizó el pago del saldo total de 111,40 millones de dólares de pesos a una institución bancaria que constituía el total de la deuda pública municipal contratada hasta 2028. La medida municipal, de acuerdo con un comunicado, traerá ahorros por costos financieros hasta por 62 millones de pesos. Ayer funcionarios de la firma bancaria confirmaron mediante un oficio enviado a esta dependencia el saldo cero del crédito otorgado a la comuna. De esta forma, se dio cumplimiento a la iniciativa aprobada anteayer por el Cabildo de Mérida de entregar un municipio sin deuda pública y con recursos para la siguiente administración. Agradecemos a los ciudadanos que demostraron su confianza en la autoridad municipal y cumplieron sus pagos del impuesto predial. Con mucha satisfacción recalcamos que acciones como estas confirman que unas finanzas sanas y un buen manejo de los recursos redundan en beneficios para todos los meridianos. Desde hoy, es oficial, el Ayuntamiento de Mérida tiene cero deuda, apuntó la alcaldesa María Fritz.